Bienvenido, bienvenida al vídeo del reto de la unidad 5 del curso de Visual Thinking en Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y te guiaré por este recorrido en el que vamos creando puentes y conexiones entre una herramienta como es el Visual Thinking y las diferentes competencias, metodologías y estrategias de evaluación que como docentes y formadores podemos poner en marcha en las aulas. En este último vídeo de la unidad 5 del curso te proponemos un último reto que suponga la evidencia de tu aprendizaje durante el curso. ¿Me acompañas? Cuando hablamos de evidencias de aprendizaje nos referimos a una evaluación de los procesos y productos que ha realizado un alumno durante el recorrido de aprendizaje. En esta ocasión te planteamos que lo traduzcas de un modo visual, aprovechando el feedback recibido durante el curso para mejorar el proceso y evidenciar el aprendizaje definitivo que has obtenido con el curso, pasando por todos los retos propuestos. Después, no olvides compartir tu trabajo en las redes. ¡Ánimo y adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!